Yo estoy contigo, yo soy tu amiga, soy tu amigo, soy tu aliado, escucho tu voz, te doy mi mano para seguir creando un mundo más inclusivo. Todos podemos ser un aliado y marcar la diferencia por tu hija que tanto amas, por tu hermano, tu hermana que viste crecer, tu vecino con quien jugaste por años, tu mejor amiga o amigo, por esa persona importante para ti y para mí. Yo estoy contigo y camino a tu lado, a tu lado, para que siempre triunfe la igualdad, el respeto, la unidad, el trato justo, muestra tu solidaridad y cariño y crea un hogar seguro para todos, porque juntos somos mejores.